Algo de aquí de a 30. ¿Qué quiero? Una pinza. ¿Qué pinza? Sabe mi pelo. Aquí Luna, agárrate algo de a 30. Ayúdame a buscar un pantalón vellaca. Mami. ¿Quiere este su techo? ¿Util a tu papá? ¿Por aquí? ¿Y el otro? ¿A cómo están los chicharrones? 10, 20, 25, 40 litros. ¿Este qué es? ¿Qué te parece? Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, miren chicas y chicos, aquí me estoy comiendo un elote de los que más me gustan, de los de maíz azul. La verdad que esos elotes me encantan, pero me gustan más con sal y limón. Miren, aquí Luna se compró un chicharrón preparado y mi esposo un curado de pulque, de mango y de guayaba. ¡Gracias! 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 vimos esta película de Mario Bros a Luna y a mis esposos les gustó mucho, bueno y en este día este vlog termina, espero que le den like por favor, que lo compartan que eso me ayuda mucho y si gustan comentar se los agradezco y yo las veo mañana en un próximo video, hasta mañana mañana voy a hacer un recorrido por Walmart así que esperen el video gracias, bye bueno miren y mi esposo hizo un pedido por Mercado Libre y vamos a ver que pidió miren pidió unas mangas para que ya no se le quemen los brazos en su trabajo son unas mangas para los brazos yo creo que a uno le pidió estas mascarillas porque son varias mascarillas miren son mascarillas de ácido hialurónico de manzana de jitomate de sábila y miel esta no se de que es antiacné de pepino de ácido hialurónico de té verde de miel de hany de miel y esta última de sábila de aloe vera a ver es una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez son diez mascarillas que luna pidió y este es uno para que ponga su celular déjenlo para poner su celular en su trabajo esperemos que le sirva que se ha comprado dos en Walmart y no le han durado casi nada ojalá que este si le dure ojalá que este si le dure primeramente que si le dure y pues son las compras que hizo mi esposo por Mercado Libre miren así es ojalá que si porque ha batallado con eso lo que me llama la atención son todas estas mascarillas no se cual voy a agarrar yo o cual una me va a dar esperemos que me de o bueno de sábila una para ella una para mi esta yo creo la quiero para mi que estoy mas grande a luna le encantan las mascarillas entonces que bueno que pidió mascarillas ya mas a ratito les digo cuanto le costaron esas diez mascarillas que se que se que se que se que se que se que se